Muy bien, ya vamos a comenzar nuestra sesión de agosto del Taller del Medievalista. Estamos esperando unos minutos que se terminen de sumar algunas personas. Hay aproximadamente unas 40 personas inscritas, vamos a ver cuántas finalmente se conectan. Pero bueno, ya se está grabando esta sesión y la idea es poder dar comienzo a nuestra sesión del mes de agosto que nos acompaña generosamente y amablemente la profesora Cecilia Barr. Cecilia, además de ser una gran amiga, a quien conozco hace algunos años y por lo tanto es un placer poder compartir esta conversación con ella. Es además una gran académica medievalista, colega trasandina. Ella, además de estar a cargo de la edición en conjunto con otras personas de la revista Escriptorium, que es el tema principal que vamos a hablar el día de hoy, es también ella profesora de la Universidad Católica Argentina, donde además de hacer clases, por supuesto, desarrolla una serie de proyectos muy pero muy interesantes respecto a la España bajo medieval, sobre todo la España de los siglos XIII, XIV y XV. Y ella también participa en una gran cantidad de proyectos, que no los puedo mencionar acá porque la verdad es que nos tomaría mucho tiempo, en otras universidades argentinas, además de participar de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y muy especialmente de la Fundación para la Historia de España, que realiza una gran cantidad de actividades todos los años, actividades académicas y de difusión. Y en ese contexto es que María Cecilia, junto con otros colegas dedicados a la historia, la cultura, la literatura y el arte medieval, se han puesto de acuerdo hace algunos años para poder iniciar un proyecto que comenzó muy pequeño, me imagino, en su momento, pero que ha ido creciendo y consolidándose con el tiempo, como es la revista Escriptorium, que es una revista muy especial. Yo por eso he querido invitar a Cecilia, no solamente porque comparto con ella una gran amistad, sino que también porque efectivamente la revista Escriptorium tiene características especiales, distintas. No es la típica revista académica, erudita, indexada, donde se reciben artículos muy específicos y monográficos sobre un tema, sino que es una revista abierta a todo público, pensada en todo público, pero desde las cátedras, es decir, desde la docencia universitaria, desde la investigación universitaria, se hace un gran esfuerzo en un diseño que además es espléndido, de llegar a un público general, es decir, de poder llegar con la historia medieval y la cultura medieval a públicos que no están necesariamente inmersos en nuestras universidades, que no son parte del ámbito erudito, académico y monográfico, en un siglo XXI que, como sabemos, a los medievalistas y a los académicos en general nos está solicitando, nos está interpelando para llegar con nuestro conocimiento, ese conocimiento que se va forjando, construyendo y descubriendo en nuestras investigaciones a un público cada vez más amplio y más diverso que, por supuesto, tiene curiosidad, tiene inquietudes culturales e intelectuales, y este tipo de iniciativas, como es Escriptorium, ofrece una instancia y un espacio para que se produzca este vínculo entre ese mundo académico y ese mundo de la difusión cultural. María Cecilia, muy pero muy bienvenida, muchas gracias por acceder a tener esta conversación conmigo, con las personas que se suman y que nos plantarían también sus preguntas e inquietudes al final. ¿Cómo estás Cecilia? Gusto en saludarte. Hola, buenos días para nosotros desde Buenos Aires, bien, bueno, como todos, un poco más encerrados que en otras oportunidades, pero con estas grandes ventajas que nos permite actualmente la web de poder comunicarnos y de poder acercarnos. Y además quería agradecerte el poder darnos un espacio y el poder, digamos, mostrar a todo público esta revista que, bueno, que en realidad ha cumplido este año o va a cumplir ahora en noviembre 10 años, y que, bueno, se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Pero, bueno, te agradezco muchísimo, seguramente hay muchos de los chicos que trabajan en la revista que han entrado a la sala, y bueno, entre todos podemos charlar sobre esto. Fantástico, Cecilia. Comenzar esta conversación, porque el taller del medievalista es eso, es una conversación, es una especie de entrevista informal, preguntándote cuál fue ese momento epifánico, por así decirlo, donde ustedes, de algún modo, me imagino que tú lo debes recordar muy bien, y si no alguien te puede ayudar al respecto, pero cuál es ese momento donde se produce, donde llega a sus mentes esta idea de generar un proyecto de difusión cultural relativo a los estudios medievales, que sea distinto a lo que ustedes venían haciendo, porque naturalmente que el mundo académico lo conocemos, sabemos cuáles son sus formas, sus estructuras, su modus operandi, pero esto es algo distinto, tiene una connotación distinta, tiene propósitos distintos. Cuéntame, Cecilia, y cuéntanos a los que estamos aquí reunidos, cuál es ese momento, qué circunstancias los llevaron a ustedes a pensar en un proyecto distinto, a innovar, porque creo que Escriptorium es un gran proyecto de creatividad e innovación. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué los impulsa a generar este proyecto para llegar a un público cada vez más amplio con los estudios medievales? Bueno, me parece que hay dos cosas. Por un lado, mirá justamente cómo a veces las cosas se conjugan. Por un lado, nosotros veníamos viendo hace tiempo en la Cátedra de Historia Medieval, cuyo titular es Mariana Zapatero y yo soy su adjunta, que cada vez había mayores intereses de parte de los alumnos, ya sea por las series, por las películas, por demás, en lo que tenía que ver con el medievalismo, un alumno que nos traía una cota de malla que se había comprado y nos mostraba, otro que nos decía que participaba de juegos medievales que se hacían de manera casi informal, y todo esto, digamos, nos llevaba a nosotros a poder pensar que no había ámbito, porque en ese momento, aún ahora lo seguimos haciendo, como nosotros nos dedicamos a la historia medieval española, bajo medieval española, trabajábamos en el Instituto de Historia Medieval, y teníamos una revista, una revista académica muy bien posicionada, que es hoy, que es Estudios de Historia de España. Entonces, nuestra manera de, digamos, académica, la expresión académica era esa. Y juntamente con esto, nosotros nos íbamos a la universidad en lo que nosotros llamamos el subte, el metro, digamos, y aparecieron una serie de carteles que decían cosas así como las mujeres golpeadas, no estamos en el medioevo, la tortura, no estamos en el medioevo, tenemos que dejar la idea. Nosotros, con Mariana, que viajábamos juntas, decíamos, ella me decía siempre, pero esto, ¿por qué nos tenemos que encontrar con esto? Como si en las otras edades de la historia no hubiera ocurrido esto. Entonces, estas dos cuestiones llevaron a que un día, tomando un café en el bar de la facultad, con Mariana y con Gerardo Rodríguez, yo les digo, miren, a mí me hablaron de la posibilidad de dentro de la universidad hacer un boletín. En realidad, la primera idea fue hacer un boletín. Un boletín que tenga, digamos, que sea para difusión, que sea el señor que va y que le gusta el medievalismo y que interviene en estas cuestiones medievales, eso que simplemente tiene curiosidad, lo pueda leer, lo pueda, y sobre todo, se pueda ampliar al público, se puedan hacer cosas que no necesariamente sean estrictamente académicas, junto con otras cosas que sean académicas. Porque además, encontramos como un enorme hueco que era que aquellos chicos que estaban terminando la carrera, que estaban haciendo su licenciatura, o que recién la terminaban, les era tremendamente difícil acceder a las revistas de difusión académica. Entonces, hacer una cosa más chica, más descontracturada, y que ellos puedan hacer, por supuesto porque está indisada y tiene un ISN como corresponde, poder darle visibilidad a esos, a quienes estaban comenzando con su carrera académica, y por otro lado, porque sabemos que a veces los grupos académicos, cada vez la vara se va poniendo como más alta, entonces es cada vez más difícil aquellos que empiezan poder acceder a que se le publique algo. Y esto pasa en todas partes, y nosotros sabemos que esto pasa en todas partes. Bueno, entonces estas dos cosas hizo que digamos, bueno, vamos a tratar de formar un boletín general con un calendario, con alguna cuestión de película, de serie que estamos viendo, con algún artículo que se vaya dando, y sobre todo tratar de buscar medievalistas que nos cuenten su experiencia. Entonces empezamos a hacer así, ya te digo, hace 10 años, acá vamos a dar el número 27, encontramos un amigo que nos hacía una, si ustedes ven los primeros 5 o 6 números, después si quieren las podemos ver, de Escriptorium, eran algo mucho más casero, porque bueno, un amigo que nos hizo el favor, hasta que en realidad encontramos un chico muy talentoso, que estudiaba historia y que además era diseñador gráfico, y que empezó a trabajar con nosotros con una cuestión ya mucho más formal, entonces pasamos de ser un boletíncito de 11 hojas a ser una revista que a veces tiene 150, 160 páginas. Eso fue un poco el comienzo. Ya, Cecilia, qué interesante, qué interesante. Ahora, mientras me decías lo del subte, ¿no es cierto?, y esas imágenes, qué difícil es justamente erradicar esos mitos, prejuicios, falsedades, esa gran falsificación que se ha generado en torno a la Edad Media, y que como tú sabes, ha vuelto a aparecer con el tema de los talibanes, porque ahora incluso se habla de los talibanes como volver a la Edad Media, como que Afganistán volvió a la Edad Media, cuando en verdad la comparación sabemos todos que es absolutamente absurda, no tiene absolutamente ningún parangón a la situación, ¿no es cierto?, de las mujeres en el mundo talibán con respecto a la situación. Con las mujeres medievales. Claro, con las mujeres medievales, o sea, uno ve una Leonor de Aquitania, digamos, en un Afganistán talibán no duraría probablemente un día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son comparaciones realmente anacrónicas, muy complejas, que no tienen razón de ser, y qué interesante cómo ustedes como medievalistas en el subte, es un contexto completamente cotidiano, normal, en medio del siglo XXI se sienten interpeladas, porque eso es un poco lo que les pasó, ¿no es cierto?, con Mariana, que también aprovecho de mandarle un saludo, conozco, y le tengo mucho aprecio a Mariana también, qué increíble cómo dos medievalistas en el contexto de un traslado, en pleno siglo XXI, en una universidad de América Latina, ni siquiera de Europa, se sienten interpeladas a moverse, a realizar una actividad que tiene como propósito, como tú bien decías, claro, llegar a esos estudiantes que llegaban con armas, con inquietudes de videojuegos y todo eso, con la posibilidad de que ellos también pudiesen publicar, que como tú bien dices, es muy complejo en esos años iniciales, cuando uno está iniciando la carrera, pero creo que también inconscientemente ustedes apuntaban a esa persona que va en el subte, que lee esa frase y se la cree, o lo deja pensando, la deja pensando como diciendo, bueno, sí, claro, digamos, todo el tema de los femicidios y todo este tipo de cosas nos remiten a la época medieval, que tiene que haber sido una época espantosa, como nos está diciendo, digamos, este cartel. Entonces, qué interesante cómo con Escriptorium ustedes llegan a un público tan diverso que puede ser esa persona que va justamente en el transporte público una mañana dirigiendo su trabajo, ¿no es cierto? Y también a un estudiante que es un público distinto, porque es un público ya mucho más cautivo, es una persona que ha elegido estudiar una carrera humanista, no es la persona que va en el subte, es distinta, y por lo tanto hay que permitirle ingresar a este mundo académico de una manera distinta. Ahora, lo que te iba a preguntar, y Cecilia, tú te, bueno, de alguna manera te adelantaste a la segunda pregunta que te iba a hacer, hablando de esa persona genial que ustedes encontraron en el camino en este proyecto, que, cuéntame un poco de las dificultades, de los obstáculos, de las personas que no creyeron, no me digan los nombres, evidentemente, pero si es que hubo personas que no creyeron en esto, si es que hubo dudas, si es que hubo un momento donde pensaron no seguir con esto. Te lo pregunto, Cecilia, porque generalmente cuando uno ve estos productos maravillosos, uno piensa que es todo luz y flores, ¿no es cierto? Pero detrás de esto no solamente hay sacrificios, sino que a veces hay incluso pequeños fracasos, errores que uno comete, que uno piensa, bueno, tenemos que hacer esto de esta manera, y resulta que no, que no era la forma de hacerlo, o no era el momento de hacerlo. Entonces, cuéntame un poco de esas, quizás de los aspectos un poquito más complejos, más difíciles de iniciar este proyecto de dificultades y obstáculos que pudieron haber enfrentado en algún momento. Bueno, me parece que el primer era encontrarle la forma, encontrar la vuelta y encontrar un equipo. Nosotros creemos, y bueno, ahora por distintas circunstancias, soy yo la que coordino mayormente Escriptorium, por más que tanto Gerardo como Mariana como Silvia Roñadas colaboran, pero por cuestiones digamos de trabajo, la que ha quedado es formar un equipo. A mí me parece que cuando uno forma un equipo de gente comprometida, como hemos logrado formarlo, estas cosas se aligeran, porque aunque vos no creas, las reuniones a veces terminan siendo una especie de terapia de grupo, donde, claro, donde uno pone sus dudas, sus cuestiones y demás, y nos damos un poco fuerza entre todos. Por supuesto que en un primer momento fue lograr que la universidad no se diera un lugar para alojarlo, porque sabíamos que el apoyo universitario, sobre todo para un grupo, no para el señor que va en el subte, pero para los alumnos y para la gente recién recibida y para la gente de otras universidades, era importante tener el aval universitario, el aval de nuestra universidad, que es la Universidad Católica. Entonces, esto no tuvimos ningún inconveniente, la verdad que siempre pusieron a disposición nuestra, nos facilitaron, pero por supuesto, esto era todo a pulmón y todo, digamos, de parte nuestra, por lo tanto, todos los que trabajamos en el proyecto lo hacemos de manera absolutamente vocacional y gratuita. Siempre. Entonces, luego, al incorporarse Rey, que es este, nosotros decimos Rey, se llama Reynaldo, pero para nosotros es Rey, que es quien es diseñador gráfico y que tiene un tratamiento de la imagen, bueno, ahora nos ha pasado a Macarena, que es la que la que sigue haciéndolo. Él dice, bueno, pero también tenemos que tener una página web, porque quienes no pueden llegar por la universidad pueden llegar por la página web. Y después resulta que después de esto es, bueno, tenemos que tener redes sociales. Y para todo esto había que ponerse en campaña, consultar gente, ver cómo lo podíamos hacer. Y en realidad se fue conformando un grupo que, yo te diría que extrañamente, porque uno que trabaja en otras instituciones ve como la cantidad de gente fluctúa, se ha mantenido en el tiempo. A mí me gustaría nombrarlos, porque creo que se han mantenido en el tiempo y han sido un sostén. Que bueno, le tienes que necesitar decir, mira, hay que... No, ellos lo hacen. Y la verdad que, ya te digo, mantenemos, me parece que el identificarse, el ser un desafío para ellos mismos, es importante. Sí, por supuesto, Mariana, Cecilia, menciónalos, menciónalos. Bueno, por eso, algunos deben estar acá. Además de, por supuesto, Mariana, Silvia y Gerardo, y de Rey, que ya te lo mencioné, ahora es Macarena Portela la que hace el diseño. Porque, por supuesto, todo el mundo también va teniendo su vida y va llenándose de cosas y va teniendo inconvenientes, y bueno, vamos cambiando. Hay un grupo que se mantiene estable, que es Julieta Bécard, que se dedica a la historia medieval inglesa. Es Franco D'Acunto, que se dedica, miren, tenemos de todo, que se dedica a Dante, Italia, y un poco el tema de las ciudades italianas. Diego, Diego Verona, que se dedica sobre todo a la parte, digamos, órdenes militares y demás de España medieval. Lucía Gómez, que está trabajando sobre mujeres y la regionalidad y demás. También España medieval acaba de licenciarse. Y otra, a ver, otra gente que... Ah, y me olvidaba, por favor, Liliana Gutieri, que también se dedica un poco a la parte del sur de Italia, de Sicilia. Y ese es el grupo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que continúan colaborando. Hay otra gente que por cuestiones de vida, como Lucía Veraldi, que se ha tenido que ir, o por distintas cuestiones, digamos, que son colaboradores que colaboran en algunos números y en otros no. Pero el equipo editorial, digamos, es este. Fantástico. Y es mi eterno agradecimiento, porque la verdad es que a veces pienso, no tenemos que decir nada. Yo sé que Julieta va a hacer lo que debe hacer, Lucía y Diego, que trabajan en conjunto, van a hacer lo suyo, Liliana va a hacer lo suyo, Franco va a hacer lo suyo. O sea, en realidad, entonces es mucho más fácil de trabajar así. Y cuento un poco, Cecilia. Todos ellos son chicos jóvenes, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me parece además excelente, porque para ellos es una instancia profesional. Es decir, no es solamente académica, en el sentido de poder producir artículos, o poder hacer trabajo de edición, sino que también lo es profesional. Es decir, es una, para muchos de ellos me imagino que es una suerte de iniciación en un mundo profesional que no siempre está muy vinculado al mundo académico. Porque, como tú bien dices, en el fondo, promover, difundir y generar una revista como Escriptorium significa desarrollar capacidades que tienen que ver con cosas que van mucho más allá de lo académico. Tú decías un poco los desafíos de cómo llegar a un público más amplio, de cómo hacerlo tecnológico y digital, del tema de la página web, del sitio y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Estas son cosas que los humanistas generalmente no aprendemos. de manera formal en la universidad. Y por lo tanto, me imagino que... Los chicos tienen una... Los chicos que tienen entre... ¿Qué te puedo decir? Alrededor de 20, 20 y pico. Ellos se han vivido en otro mundo que el nuestro. Por lo tanto, ellos son... No sé si son nativos digitales, pero casi. Entonces, para ellos, las cosas que para nosotros a veces son complejas... Y yo les digo, hay un reel que es un reel. Para ellos, no lo es. No, lo saben. Claro, lo hacen naturalmente, pero sobre todo, digamos, el conformar un grupo hace que ese grupo se siente identificado y que sea responsable de su tarea, porque sabe que su tarea es necesaria para que todo funcione. Y si alguien no lo puede hacer, le dice al compañero para que lo cubra. Y se van apoyando. Y se dice absolutamente. La verdad que eso me parece que es un gran apoyo. Y por otro lado, el buscar gente. Porque bueno, acá también hay otra... Otros hemos ido dándole distintos formatos para, digamos, hacer calls, para que presenten este... Para que presenten esto, por ejemplo, para nosotros es de enorme importancia porque tiene una difusión. Porque en realidad es una revista, lo que nosotros queremos que sea abierta. Esto quiere decir que cualquiera que se dedique... Por supuesto que pasa por una selección, digamos, uno no puede presentar cualquier cosa porque hay gente que se dedica a evaluar medianamente estos proyectos. Pero, digamos, que los chicos de distintas universidades, de distintos institutos, que a veces viste que no, no voy a mandar a este lugar por esto. No, que sea absolutamente abierto. Nosotros tratamos que sea para todos. Inclusive te diría para aquellos que no teniendo una formación estrictamente académica, porque obviamente que no es solo historia, letras es música, es filosofía, se interesan por esto. Alguien que se interesa por la cocina medieval, alguien que se interesa por... Y que pueda tener también un lugar aquí. Claro, o sea, que permita un acercamiento a la Edad Media que sea... No siempre por los caminos tradicionales que conocemos, sino que las personas se puedan vincular con la cultura medieval de una manera que pueda ser lúdica, que pueda ser también más cotidiana, que tenga que ver con la historia social, de intereses que incluso, Cecilia te iba a preguntar, a veces a los historiadores se nos pasan. Es decir, que de repente viene una persona y dice ¿Ustedes han pensado cómo en la Edad Media se hacía tal cosa, o cosas de vestimenta, o cosas de comida, que la verdad es que uno no se plantea, y que son temas históricos o culturales, para hablar también del arte, la literatura y la filosofía, a veces realmente importantes, y que personas que no han sido formadas, digamos, en un currículum universitario humanista, pueden tener esa visión alternativa que puede resultar tremendamente interesante, y que nos puede evocar espacios de investigación que a nosotros, digamos, no se nos habían ocurrido. Te iba a preguntar por el nombre, ¿por qué Escriptorium? Ah, fue todo una votación esto, esto fue toda una votación. Habíamos dicho varios nombres, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo tiene que ser alguien que medianamente atraiga? ¿Pero alguien que nos evoque hacia el medievalismo? Y en un momento dijimos, no me acuerdo exactamente quién, y si le ponemos Escriptorium, calculamos a ver si había, porque a veces suele haber mucho, los nombres se suelen repetir en esto, y en ese momento no encontramos prácticamente, salvo el Escriptorium Victoriense, que es una revista teológica muy conocida, pero no había otra cosa. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner Escriptorium como una manera de trasladar el medievalismo hacia la escritura y hacia la imagen, digamos, y tratar de trabajar con eso. Ya te digo, fue un poco así, después una especie de votación, de ponernos de acuerdo y demás, y así quedó. Pero a veces nosotros no podemos, el año, bueno, antes de toda esta cuarentena, en un momento nos llaman por, ah, cuando se había quemado Notre Dame, nos llaman de un lugar, de un canal, diciéndonos, bueno, a ver, el tema de Notre Dame, qué sé yo, qué sé cuánto. Les digo, ¿cómo llegaron a nosotros? Llegaron a nosotros por Escriptorium. Porque uno de los productores le interesaba y leía los artículos. O sea, en realidad, a veces pasa eso. Pasa que gente que está fuera del mundo académico, y fuera inclusive hasta de los gustos, bueno, se conecta, me parece que la imagen también hace mucho, porque es muy atractiva, o sea, la imagen, que también da bastante trabajo buscarla, porque sabés que la mayor parte, muchas tienen a veces prohibición de mostrar, entonces tenemos que andar buscando, bueno, es todo un movimiento. Y hablando justamente, Cecilia, ahora que introduces el tema de la imagen, yo voy a dejar de compartir mi pantalla, para que tú, por favor, puedas compartir la tuya. Quiero hacerte esa invitación justamente porque la imagen, como tú dices, es un elemento realmente potente en la época medieval. Ustedes en Escriptorium lo han trabajado, además, muy bien. Es decir, es una revista que no solamente está bien hecha del punto de vista de su contenido, sino que también su visualidad está muy bien trabajada. Así que a ver si es que tú... A ver si yo puedo compartirle, espérame un segundito, porque yo acá la busqué, y a ver si puedo compartirla. Así que para que lo veamos, y también para que las personas que no conocen la revista... Sí, 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 el tema es como... Acá lo tenemos. Para que la puedas compartir, si la podemos apreciar, y las personas que no conocen la revista pueden ingresar al sitio también. Ahí estamos empezando a ver tu pantalla compartida. Ustedes están pudiendo ver, no... Se está iniciando, se está demorando un poco, se está demorando un poco, pero ya en algún minuto me imagino que va a aparecer. Dice que ya has empezado tu función de compartir pantalla. A ver si lo que está compartiendo es esto. Claro, pero se está tardando un poco. Está lenta la... Vamos a ver si es que logra compartirlo. Si no fuera el caso, Cecilia, lo puedo hacer yo desde acá, pero vamos a esperar algunos segundos mientras esto se comparte. Te iba a preguntar cómo... Ahí está. Ahí podemos ver, aparecen unas zapatillas ahí, digamos. No, pero las zapatillas no es lo que había que compartir. No, no, no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Lo vemos, hay todos los números en pleno. Aquí, bueno, ustedes pueden entrar a UCA, Escriptorium, o Escriptorium UCA, porque la universidad tiene una web bastante potente, y siempre aparecemos... Eso no hace el favor, siempre aparecemos en un lugar destacado. O si no, nuestra página web, donde a veces colgamos... A ver, a veces nos llegan trabajos que no podemos dar en un número, todos. Entonces, con permiso de los autores, los ponemos en nuestra página web, y los hacemos circular a través de las redes. Y en un momento lo publicamos, digamos. Pero hay veces que tenemos cuatro o cinco artículos, nosotros no podemos tener... Porque sería demasiado grande, y no es esta, digamos... No es esta la función. O sea, queremos que sea una cosa variada, tener uno o dos artículos y no más, tener una diseña de película, tener alguna... o de serie, tener un calendario sobre las principales actividades que va a haber en la época, tener cuestiones, digamos, sesiones fijas, como puede ser... Bueno, ahora es el vestido, antes era la cocina, tener libros que son clásicos, y libros modernos, comentarios... Bueno, tenemos una serie de cuestiones o cosas que encontramos en la web. Hay un colaborador nuestro de Mar del Plata, se llama Alberto Asla, que lo debes conocer, que en general interviene con nosotros con el tema de la web. Nos busca, busca cosas y hace comentarios con respecto a cosas interesantes que se pueden encontrar sobre el medievalismo en la web. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mapas, que tiene que ver con estudios y con cómo ir, por ejemplo, hasta dibujando espacios. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos pueden ayudar. Por supuesto, tus viajes que... O sea, son cosas que atraen a un público que es, digamos, académico, pero también un público que no lo es. Esta es exactamente la función que tiene. Y si ustedes ven, por ejemplo, te muestro la última Escriptorium, porque no sé si ustedes ven acá en la página, hay dos, hay Escriptorium y Escriptorium desde las cátedras. Porque acá es otra cuestión. Acá, si tenemos tiempo, te cuento cómo empezó esto también, este Escriptorium desde las cátedras. Porque Escriptorium era, se iba a hacer dos veces al año, en julio y en diciembre. Pero llegó un momento que encontramos que había una falta desde... Porque nos preguntaban profesores que daban clases en cátedras medievales, pero el trabajo que yo hago con mis alumnos y esto y el otro. Entonces, en un momento Mariana me dice, y si en vez de esto insertarlo en el Escriptorium porque se nos hacía demasiado extenso, hacemos dos veces al año Escriptorium desde las cátedras, que es un Escriptorium para que los profesores publiquen su trabajo. Pueden ser experiencias propias, pueden ser experiencias de algún alumno, pueden ser trabajos que se hagan. Entonces, a partir del 17, esto va a ser el cuarto año que lo hacemos, en fin de abril, principio de mayo y en octubre, está Escriptorium desde las cátedras donde presentamos trabajos de dos o tres universidades de las cátedras de historia medieval, o de filosofía medieval, o de literatura medieval, o de música medieval, o tantas que pueden haber, presentamos esto, y esto sí es más que darle un empuje a aquellos que están iniciando un camino de investigación. Esto no es la tradicional, sino que es más bien está circunscripta a esto. Y por supuesto que es absolutamente abierto, invitados, y esto a veces es lo que nos cuesta más. Nos cuesta porque los profesores, sobre todo en este momento, están llenos de trabajo. Entonces todo esto es un trabajo, el poder elegir, el poder enviar, el seguirlo y demás, es un trabajo hacerlo. Entonces hay veces que nos encontramos que nos mandan de tres o cuatro universidades y es fabuloso, y hay otras veces que tenemos que andar pidiendo, a ver si no tenés algo, bueno, esto ocurre. Pero bueno, me parece que también esto cumple una función con los chicos que todavía no han egresado. Claro, y es lo normal, Cecilia, yo creo que toda revista, por muy consolidada que vaya quedando en el tiempo, siempre uno, hay momentos donde te llegan muchas cosas y el problema es saber elegir, editar, seleccionar, y hay momentos donde nos encontramos con ciertos vacíos, donde tenemos que pedir que nos echen una mano, ¿no es cierto?, algún académico, algún profesor, oye, tienes algo, un estudiante, y eso es normal, es lo que sucede en estos procesos editoriales. A ver si podemos ver el último número, digamos, para que, sé que hay personas conectadas que conocen bien la revista, pero hay otros que no la conocen y creo que la forma más maravillosa es justamente de él. No sé si es el último número el que estoy compartiendo. O no importa. Digamos, para que haya una... Bueno, este es el 24, no sé si ustedes lo ven que se está abriendo. Sí, se está cargando, sí, lo estamos viendo ahí, sí, se ve la portada. Esta es la portada del número 24, a partir del año pasado tiene un otro diseño, es quien lo hace, es una chica también diseñadora gráfica, muy joven, tiene 24 años, 25, entonces le ha dado como un matiz un poco más moderno, bueno, de como una tendencia un poco más moderna, a la... Pero de cualquier manera, convengamos que lo extrañamos a Rey, porque Rey sabía mucha historia. El Rey colabora igual, no es que se ha borrado, él sigue colaborando. Fíjense que acá tenemos... Bueno, acá hay una... Tratamos que sean... Bueno, en este caso, porque era un artículo sobre mujeres... Digamos, la cuestión medieval que se conjuga en el primer encuentro con las mujeres americanas, que también... A ver, me parece que nosotros tenemos que dar lugar a esto, y esto lo hacemos en todos los ámbitos, es esta idea de que la España o la Europa que llegó a América es una Europa mucho más medieval que moderna, y que de alguna manera tenemos que conectar y que de alguna manera estas cosas. Claro, porque se extiende, se proyecta la cultura medieval. Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos transferencias culturales, me parece que también es interesante. A ver, las cosas pasan y la historia es como es. Nosotros no podemos volver atrás y juzgar con nuestro criterio lo que pasó antes. Nosotros podemos decir, sí, esto es un asesinato, esto no es, esto es horrible, si desde nuestro punto de vista hay cosas que son espantosas de la Edad Media, de la Edad Moderna, de la Edad Antigua y contemporáneamente. O sea, hemos pasado dos guerras mundiales, hemos, entonces, digamos, el mundo, nosotros lo podemos juzgar, pero tenemos que de alguna manera comprender o al menos intentar ver. Intentar ver por qué. Entonces, me parece que esto también, este tema de nosotros americanos, nosotros sudamericanos, el interés y la conexión que podemos tener, que no es solamente por España o por Portugal, digamos, porque tenemos un lenguaje, porque tenemos una organización o demás, sino también porque se nos ha transferido culturalmente en un comienzo una cultura mucho más medieval que moderna, ¿no? Además, Cecilia, hay una cosa interesante, perdona por interrumpirte, no es solamente lo inmediatamente temprano moderno, sino que también lo actual, de repente, por ejemplo, un estudio sobre, te digo, la arquitectura neogótica en Buenos Aires, por ejemplo, que no tiene que ver con la colonia ni la conquista ni el siglo XVI, que está inmediatamente adyacente a esa época tardo medieval española, pero que son pervivencia o más que pervivencia son elementos del neomedievalismo presentes en nuestras naciones latinoamericanas y que, por lo tanto, pueden tener también una cabida en una revista como esta, ¿no es cierto? Como ustedes ven, acá tenemos una chica de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires con un chico de una universidad de la Universidad Autónoma de México. Hemos tenido generalmente muchos mexicanos, chilenos, algún chileno, algún, mucha gente del interior de la Argentina que de las universidades, que no son las universidades centrales, pero que son a veces excelentes universidades que nos mandan cosas, de España, de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valladolid, o de alguna Universidad Canaria, también nos mandan cosas, que por supuesto nosotros con todo gusto y a veces cuando tenemos publicaciones en Facebook o demás, vemos la enorme cantidad de gente de Latinoamérica y de España que sigue la revista, tal vez más les diría que de la Argentina. A ver, no estoy haciendo porque no tengo los números, pero mucha gente que sigue la revista y que tratamos de que tenga, bueno, acá ustedes ven, tenemos que tener cierto cuidado, acá tenemos una miniatura, pero con datada como tiene que ser, digamos, tratamos de que sean los mejores y ahora hemos incorporado una novedad, va una novedad desde el año pasado, el número de diciembre lo estamos haciendo monográfico, esta era una inquietud que tenían los chicos que forman parte del equipo, qué bueno hacer algo monográfico, todos sabemos para quienes alguna vez trabajamos en revistas lo difícil que es lo monográfico, porque por un lado, bueno, está bien, nucleamos todo, pero por otro lado tenemos que conseguir gente que se dedica a eso y el año pasado lo iniciamos con un volumen sobre fiestas, este año también lo vamos a volver a hacer, antes vamos a mandar una invitación que todos aquellos que trabajen creo que iban a ser héroes la heroicidad y héroes medievales, lo vamos a difundir para todo aquel que quiera, por supuesto, mande su colaboración, bueno, como ustedes ven, yo acá les estoy pasando distintos distintos artículos, en este caso tenemos dos artículos, por supuesto que los invitamos a que ustedes puedan ir o que puedan unirse a las redes bueno, acá por ejemplo una serie que fue de lo más común y vista desde un punto de vista histórico además es muy interesante Cecilia porque claro tú observas este formato y es un formato que está totalmente pensado en lo digital no es una revista que era impresa y que pasó no solo digital sino que se pensó originalmente como una revista digital y para lectura digital entonces me parece que el diseño en ese sentido es muy apropiado muy adecuado y acá se introduzco otro cambio porque los primeros eran como para ser vistos en computadora ahora llegó un momento que nos dimos cuenta que la gente leía en el celular no leía en la computadora que cuando nosotros nuevamente íbamos en el subte veíamos a la gente no con su netbook sino con su celular entonces lo adaptamos a que se pueda leer a partir del celular eso también tuvo que haber una adaptación digamos una pequeña adaptación técnica para poderlo leer a partir del celular bueno pero que les puedo decir miren acá tenemos después algunas acá tenemos es lo que yo les hablaba que a nosotros nos encanta hacer y que son los reportajes en este caso tenemos un reportaje a un profesor de ciencias políticas que se dedica a la ciencia política medieval en nuestra universidad y que nos parecía que también era abrir a otro a otro grupo digamos que es Mario Michelli que él hace transición entre la edad media y la edad moderna en el último número aparece una profesora aparece no le hacemos una profesora que también como la gente se presta de manera absolutamente desinteresada Liliana Buquieres porque por su tema de estudio se contactó con una profesora que tiene un programa sobre la historia de Sicilia se puso en contacto con ella y me dice qué bueno sería poder ver cómo de Estados Unidos trabajan este tipo de temas cómo hacen los proyectos le escribimos y la profesora sin ningún tipo de problema a la semana teníamos un reportaje una entrevista a ella pero de manera además le mandamos la entrevista y esta cosa de qué bueno bueno cómo les agradezco poder llegar a otro público la verdad que eso es de una generosidad muy grande y como eso te diría la mayor parte de la gente se presta con una generosidad muy muy se da una sinergia interesante Cecilia la sinergia y un agradecimiento recíproco donde ustedes reciben contenido que es muy bueno y muy apropiado y que es el corazón de la revista pero también las personas que publican ahí las personas que son entrevistadas yo estaba pensando en la misma sección que tengo yo de viaje y todo eso también se promocionan porque al final es un público muy amplio muy diverso el que lee Escriptorium entonces también para nosotros es una excelente forma de salir de nuestras cátedras de salir de nuestras aulas de clase y llegar a un público efectivamente muy amplio y diverso así que creo que ahí también hay un tema de generosidad y de recíproca acá tenemos acá tenemos acá lo tenemos claro claro que además ha sido una sección muy interesante yo le decía a Cecilia nos reíamos un poco porque con todo el tema de la pandemia yo tengo completamente ya un poco bueno por el momento por estos últimos dos años he tenido mis viajes así que yo me reía un poco con Cecilia porque le decía que ya no les voy a poder mandar muchas más entregas porque naturalmente que mientras no se realicen los viajes a la Europa medieval y no se pueda reanudar todo este tema sanitario mundial la verdad es que el contenido está ahí esperando un poco ser expuesto pero bueno yo creo que ya el próximo año vamos a reanudar los viajes y vamos a tener nuevas oportunidades de enviar contenido a Escriptorium por eso yo te digo nosotros agradecemos enormemente hay veces que a veces tenemos exceso y a veces tenemos defecto digamos de material pero bueno es algo que lo hacemos desde nuestro más absoluto digamos desde nuestra más absoluta vocación creo que es una manera de que esto de que lo medieval sea despectivo de ir sacando mitos de ir viendo digamos esta cosa de dar como un como un calificativo despectivo medieval es una porquería es una violencia es una muerte y en realidad eso a veces es casi indignante vos te dedicas a la historia medieval como si uno fuera realmente un torturador digamos profesional ¿no? como si tuviera un calabozo en su casa ¿no es cierto Cecilia? claro con grillo ¿me entendés? claro entonces esto también es eso pero por otro lado encontramos una cantidad de gente que le fascina la historia medieval sí ¿qué contraste más grande eso Cecilia? porque pensar yo creo que Julieta Becar que se dedica a temas que tienen que ver con la Inglaterra medieval que nos dan series y películas todos los años porque tú te has fijado que yo siempre yo siempre digo bueno en algún momento de mi vida he decidido dedicarme a la Inglaterra medieval sin obviamente pensar ni considerar esto pero pero la cantidad de series la cantidad de películas solamente piensas decir a los últimos cinco años la cantidad de películas que se han hecho el Sir Gavine la película del Rey qué sé yo de la guerra a los cien años es una es una cantidad desbordante de películas y series que demuestran lo que tú dices porque efectivamente las películas y las series se hacen porque hay un interés es decir se constata un interés que es un interés mundial ya no estamos hablando simplemente de España es mundial y si tú ves Juego de Tronos por ejemplo que claro tiene una inspiración medianamente medieval no tiene se supone que es la guerra de las rosas pero bueno no importa eso eso ya lo podemos analizar en otro tema el punto es que la fascinación que generan estas series contrasta al mismo tiempo Cecilia con ese espíritu despectivo que es de la edad media entonces tú te encuentras con personas que te dicen que me ha pasado a mí y supongo que te ha pasado a ti que te dicen bueno tú te dedicas a la edad media qué época más espantosa y en la misma conversación la persona te admite que está fascinado viendo Vikings por ejemplo o viendo el Juego de Tronos entonces tú le dices yo en ese minuto me detengo que es un momento fantástico la conversación le digo oye tú me hablaste de esta época espantosa la época medieval pero estás absolutamente fascinado con esta serie que intenta recrear algunos aspectos de esa cultura entonces ponte de acuerdo tiene que haber un poco ahí más de consistencia y de coherencia entre personas que como te digo de repente te encuentras con la misma persona que detesta todo lo medieval pero está absolutamente fascinado viendo tal o cual serie que tiene que ver con el tema a mí en un momento me llama mucho la atención un catedrático de historia moderna de una universidad española muy importante hablando de bueno Argentina tiene una tradición medievalista importante porque bueno por todo por la guerra civil aquellos medievalistas que vinieron que se instalaron acá y demás y que hicieron escuelas hay una tradición importante de historia de literatura de filosofía medieval entonces me dice claro lo que pasa entonces me dice pero ustedes tienen gente como diciendo a ver pero hay alguien acá que le interese yo le digo sí en realidad hay hay mucha gente si nosotros nos vamos a pensar de los alumnos que quieren egresar como y hacer su vecina de licenciatura y muchos de ellos que quieren hacer sobre medieval y me dice claro yo a veces me pregunto porque debe ser porque es un periodo extraño y lo extraño siempre fascina yo quedé azorada azorada yo estaba diciendo para mí lo extraño claro claro tiene una connotación negativa de la edad moderna que estudias vos por ejemplo claro claro exactamente y si uno define por extraño por ejemplo la cacería de brujas que como tú bien sabes se dio mucho más en la época temprana moderna que en la medieval y una época donde coincide con el renacimiento el tema de la mujer de la mujer digamos de la mujer sometida es mucho más decimonónico y digamos y moderno que medieval tal cual entonces bueno y como eso podríamos seguir con un montón de tiempo pero bueno de todas maneras ¿qué pensaría se me venía a la cabeza Cecilia cuando hablabas de un poco la guerra civil y don Claudio Sánchez al Bonnós pensando ¿no es cierto? que de alguna manera ¿no es cierto? su llegada a Argentina hace mucho tiempo y todo eso bueno que iniciativas como las muchas otras que hay en Argentina como Escriptorium de alguna manera tienen ¿no es cierto? una cierta filiación yo me imagino lo que pensaría don Claudio de Escriptorium ¿qué piensas tú? Ay me parece que le parecería horroroso ¿viste? pero bueno ¿qué va a ser? y a esto en esto se terminó el desierto del Valle del Duero se sentiría abrumado ¿no es cierto? un poquito agobiado con esto claro porque también tiene que ver con esto o sea él formó una serie de personas que a su vez nos formaron a nosotros ¿no? claro entonces esto tiene que ver con Mariana y yo somos las últimas digamos discípulas que estamos todavía en acción de la doctora Carle que fue su discípula entonces hay toda una tradición ¿no? y después Daniela Guglielmi que creo que es una maravilla de la historia medieval por más que se dedicó sobre todo primero a España pero después a Italia que todavía vive y que todavía alguna no sé con la pandemia pero antes de la pandemia alguna cosa digamos no Gacías era sino digamos daba alguna charla o alguna cosa de esas hay mucha gente muy valiosa Daniela siempre ha estado muy activa por supuesto entonces eso es una maravilla tener esa gente con esa capacidad los digamos de esos estudios esos años de medievalismo es una maravilla poderlo escuchar fantástico ojalá también Cecilia bueno ustedes lo han hecho también ¿no es cierto? de que con el tiempo se vayan plasmando entrevistas de personas que tienen una larga data en la tradición del medievalismo argentino y de otras partes ¿no es cierto? tienen tanto que enseñarnos bueno hay un reportaje hay una en los primeros números hay una entrevista en Hilda y después lo que tratamos de hacer es irme echando un europeo uno americano uno europeo uno americano claro se me ocurre se me ocurre por ejemplo claro gente como Silvia Mañavaca por ejemplo que hay una persona que tiene tantas historias ¿no es cierto? uno cuando la va a ver a su departamento en Buenos Aires es como estar en una película por todo lo que te cuenta y lo que te dice y toda esa buena memoria ese tipo de cosas claro cuando esta gente ya no esté uno siempre dice ¿dónde van a quedar esos recuerdos? ¿dónde? ¿cómo las futuras generaciones se van a poder enriquecer de este gran acervo cultural que es casi como de tradición oral como la entendemos los medievalistas ¿no es cierto? o sea que si no se plasma en un escrito y en una buena entrevista se pierde se pierde yo creo que que hay como dos grandes desafíos uno es esto que estás hablando de poder tener ese reservorio y otro otro de los grandes desafíos es esto el poder trabajar digamos con la historia medieval desde América conectada con la historia de América y digamos poder poder ensamblar las dos cosas a mí eso me parece que es otro de los desafíos que tenemos ahora fantástico Cecilia ahí te adelantaste la última pregunta que te iba a hacer que era justamente sobre los desafíos lo que se viene por delante veo ahí en el chat que nos saluda Mariana Zapatero Mariana yo te quiero mandar un saludo muy 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 cariñoso cada vez estuvimos nombrando mucho sí sí que ha estado Mariana bueno también es parte absolutamente esencial de este proyecto también quiero mandarle Mariana sin ella no lo hubiéramos podido hacer jamás quiero decirle además que es un placer porque ella me agradece que nosotros hagamos difusión de Escriptorium pero para mí realmente Mariana y Cecilia es un placer hacerlo porque conozco la calidad de la revista porque uno no promociona cualquier cosa y porque además en esa naturaleza difusiva que tiene el proyecto se hace necesario no es cierto mantener eso yo quería ir ya finalizando viendo si es que hay alguna pregunta o si alguien quiera comentar por el chat por escrito a Cecilia hacerle algún comentario o pregunta nosotros estamos grabando esta sesión que luego vamos a subir al canal de YouTube para que después ustedes Cecilia Mariana tu equipo Liliana que también le mando un saludo que ha sido estudiante de alguno de mis cursos no es cierto que tengan la posibilidad de ustedes de utilizar también este material grabado esta entrevista para poder hacer toda la difusión y la promoción que a ustedes les parezca pertinente nosotros te agradecemos muchísimo porque la verdad que bueno todo esto nos hace falta para poder seguir adelante extraordinario no sé si hay alguna pregunta que quieran plantear en el chat veo que hay personas que están un poco agradeciendo la sesión de haber podido participar no sé si quieren plantearle alguna pregunta yo por mientras lo que voy a hacer es sencillamente ir mostrándoles nuestra próxima sesión agradeciendo a Cecilia Cecilia aunque no creas se nos ha pasado una hora que se ha pasado volando rápidamente esto en realidad ha sido una conversación sumamente agradable espero no haberlos agobiado y lo único que quisiera primero es agradecerte y después invitar a todos aquellos que nos están escuchando y que quieran participar de la revista quieran mandar sus inquietudes quieran participar tanto de Scriptorum como de las cátedras como de la revista digamos habitual los esperamos con muchísimo gusto excelente Cecilia que mejor manera de ir concluyendo nuestra entrevista que con esa invitación que entiendes tan generosamente a todos de participar porque esa es la idea no es simplemente conversar sobre el proyecto y mostrarlo sino que también involucrar a las personas que nos escuchan ahora y que nos escucharán más adelante cuando esto se pueda cargar al canal de YouTube yo quisiera agradecerte Cecilia y quisiera mostrarles a todos porque ya tenemos nuestra próxima sesión para el próximo mes de septiembre que vamos a tener no sé si ustedes lo pueden ver ahora en pantalla pero vamos a tener la participación del profesor Jaume Orell que ha estado con nosotros el año antes de la pandemia es sabido que ha tenido varios viajes a Argentina ha participado en varios congresos de historia de España y de historia medieval que se ha organizado ahí es un gran amigo nuestro y será un lujo realmente realmente es un lujo estar con él además es como la bibliografía básica está realmente y personalmente es una persona sumamente afable es el gran historiador de la historiografía medieval maravilloso maravilloso él acaba de publicar un libro acaba de publicar un libro Cecilia que se llama Elogio de la Media que tiene muchísimo que ver con lo que hemos conversado anteriormente de estas visiones peyorativas y despectivas de la época medieval es un libro que está estructurado en sus capítulos de una manera muy novedosa y muy creativa y sí quisiera recordarles que en vez de ser un viernes que es el día que nosotros tenemos asignado para esta reunión mensual esta conversación y estas entrevistas que tenemos con medievalistas en el taller en este taller va a ser el día jueves va a ser el día jueves 30 de septiembre se inscriben exactamente de la misma manera en que se hace siempre todos los meses entonces el día jueves 30 de septiembre a las 12 de Chile una de la tarde de Argentina por ahí por las 5 o 6 de la tarde de España nos reuniremos con Jaume Arell profesor de la Universidad de Navarra que generosamente al igual que nuestra amiga Cecilia Barr ha aceptado participar de este taller y enriquecerlo con sus experiencias y con su conocimiento bueno Cecilia yo te quiero yo te quiero mandar un gran abrazo y un beso que lo tengo que hacer solamente virtual Cecilia porque no puedo hacer otra manera como todo ahora como todo ahora ¿no es cierto? y la verdad es que cuando terminemos esta pandemia quizás vamos a tener que mantener un distanciamiento físico ¿no es cierto? quizás las cosas no van a volver a ser exactamente como antes y en otros países latinoamericanos que somos tanto del abrazo del beso de compartir socialmente quizás desde el punto de vista sociológico hay cosas que van a que van a cambiar lo tendremos que ver con el paso del tiempo pero te quisiera agradecer Cecilia por tu tiempo quisiera agradecer todo el trabajo maravilloso que ustedes hacen en la difusión y en la promoción de los estudios medievales con sus luces y con sus sombras tal cual como fue la Edad Media y cualquier otra época como tú bien dices en la Argentina en América Latina y en todo el mundo porque tienen seguidores y lectores en todo el mundo y a la gente que se ha sumado a esta sesión les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado durante esta entrevista y por supuesto extenderles a todos y a todas una cordialísima extensión a acompañarnos nuevamente el día jueves 30 de septiembre a las 12 horas de Chile en nuestra conversación con el profesor Jean Marelle de la Universidad de Navarra adiós Cecilia muchísimas muchísimas gracias muchas gracias gracias a todos hasta luego nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.